Agradecemos a la Asociación Dominicana de Exportadores de Adoespo por acoger y hacer suya esta propuesta. Una muestra fiaciente del compromiso de esta institución con las iniciativas que fomenten y promuevan las exportaciones y el crecimiento de los sectores económicos nacionales. Seguiremos trabajando de manera articulada para conectar nuestra nación y potenciar nuestra presencia en los mercados globales, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo competitivo, sostenible del sector exportador de la República Dominicana.